El pinche martillo era el... Ah, el martillo. El más canito. Pero... La montaña rusa sí me ha gustado, pero... Ya ahorita yo creo que mi corazón es una buena idea. Y bueno, lo de la montaña no lo sabían. Y... ¿Y a dónde se iban? Te conoces tú. Popo, Isa... ¿Ahí se iban? Sí. Nevado Toluca. Ajá. Oye, entonces... ¿Y fotos de eso tienes, no? ¿Y las tienes aquí, aquí a la mano? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde allá abajo? ¿Dónde allá abajo? ¿En Torrello? ¿Dónde, cabrón? Los personales no se dan. Ya te dije, no te digas. No, no, no me des datos personales. Si nomás iban a tu... Ya te dije. Y iban a tu casa nada más. Ya. Ah. Ah, bueno está. ¿Pues cuándo vamos, cabrón? Ah, pues deja... Es que no puedo. Pues hay taxi. ¿Ahorita? Taxi, taxi. Sí, pero... Vamos. Tengo que ir a... Sí.